Nosotros tuvimos un septiembre que viene con cierta tendencia de caída. Estamos experimentando versus el año pasado ventas menores. Era también esperable. Por supuesto la inflación viene achicándose y eso hace que los precios, si bien se ajusten, con una velocidad mucho más baja de la que traía el año pasado. Podemos decir hoy que en la parte de alimentos, si bien ha caído las ventas estos últimos meses, se ha notado prácticamente en el mes de agosto y septiembre, se ha notado la última semana. La última semana del mes se notó una caída en las ventas y es porque seguramente la plata no está alcanzando, pero también la gente hace sus ahorros teniendo en cuenta que hoy por hoy tampoco puede acumular mucha mercadería. porque están bajando algunos precios. Entonces es permanentemente, no digamos la especulación, sino el análisis que está haciendo el cliente para comprar los productos. Gracias. Gracias.